hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el viento del amor akin akinosu y ebrusain se casaron finalmente llegó el día esperado y el popular actor turco akin akinosu y la bella actriz ebrusain unieron sus vidas en una ceremonia llena de amor la ceremonia de boda de la famosa pareja tuvo lugar lugar en un hotel privado y reunió al mundo de la revista ropa y estilo de la novia ebrusain fascinó a todos con su elegancia su vestido de novia bordado de encaje blanco era el símbolo de la elegancia su cabello estaba recogido en un moño desordenado y deslumbraba con su naturalidad maquillaje estilo del novio akin akinosu vestía un smoking azul combinando su estilo clásico con toques modernos y lucía muy elegante con su peinado corto invitados e invitados famosos nombres conocidos de turquía se reunieron en la boda sus colegas amigos y familiares acudieron al salón para presenciar su feliz día muchos nombres famosos del mundo de las revistas también asistieron a la boda y compartieron la felicidad y el primer baile la ceremonia de boda de akin akinosu y ebrusain fue testigo de momentos emotivos era imposible no derramar lágrimas mientras la pareja se juraba amor eterno y lealtad luego los novios iniciaron su boda con un baile romántico realizaron su primer baile entre grandes aplausos de sus familiares e invitados fiesta de boda después de la boda se organizó una magnífica cena nupcial para los invitados acompañada de música en vivo la diversión alcanzó su punto máximo a medida que avanzaba la noche más tarde esa noche los novios compartieron su felicidad dando un discurso de agradecimiento a sus invitados planes de luna de miel akin akinosu y ebrusain comenzaron a hacer planes para una romántica luna de miel después de su boda aunque aún no está claro a qué destino irán lo seguro es que los novios pasarán un rato agradable juntos detalles de boda y sorpresas entre los detalles destacables de la boda estuvieron el pastel nupcial decorado con flores invitaciones especialmente diseñadas y fotografías especiales de recuerdo entregadas a los invitados como obsequio además la decoración e iluminación cuidadosamente seleccionadas para la organización de la boda agregaron un color diferente a la noche palabras finales akin akinosu y ebrusain compartieron su felicidad en este hermoso día lleno de amor y expresaron su agradecimiento a todos los invitados parece que la aventura matrimonial de la pareja dará que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo los fanáticos no pueden esperar por los años felices que la pareja pasará junta el viento del amor akin akinosu y ebrusain se casaron la noticia de que el famoso actor akin akinosu y la bella actriz ebrusain se casaron de una manera sorprendente generó una bomba en el mundo de las revistas la relación de larga data del dúo finalmente trajo un final feliz y sorprendió a sus fanáticos detalles de la ceremonia de boda la romántica ceremonia de boda de akin akinosu y ebrusain tuvo lugar en uno de los hoteles populares de estambul los amigos cercanos y familiares de la pareja también asistieron al magnífico vestido de novia de ebrusain y a la boda de akin akinosu si bien el elegante smoking añadió una magia especial a la noche fue una noche llena de pastel de bodas y música de primer baile y romance cuidadosamente seleccionada después de la boda los novios se llenaron de lágrimas con un baile romántico las miradas amorosas de akin akinosu y ebrusain mientras los invitados vivieron momentos emotivos con la música que sonó durante toda la fiesta nupcial la felicidad de la pareja se reflejó en los rostros de los invitados sorpresas y detalles de la boda entre los destacados los detalles de la boda fueron el pastel de bodas gigante decorado con flores las invitaciones especialmente diseñadas y las fotografías especiales de recuerdo que se entregaron a los invitados la decoración e iluminación utilizada en la organización de la boda añadieron un ambiente magnífico a la noche y deslumbraron a todos últimas palabras y planes futuros akin akin akinosu y ebrusain compartieron su felicidad y expresaron su gratitud a sus fans la pareja está muy emocionada por los años felices que pasarán juntos aunque sus planes de luna de miel aún no están claros lo cierto es que el tiempo que los dos pasarán juntos estará lleno de un gran romance parece que el mundo de las revistas seguirá hablando del matrimonio de akin akinosu y ebrusain durante mucho tiempo asterisco asterisco la cima del amor akin akinosu y ebrusain decidieron casarse akin akinosu y ebrusain uno de los actores más populares de turquía se casaron en secreto la noticia de que la famosa pareja unió sus vidas en una romántica ceremonia generó un efecto bomba en el mundo de las revistas asterisco asterisco detalles de la ceremonia de boda asterisco asterisco el día especial de akin akinosu y ebrusain tuvo lugar en un hotel de lujo en estambul ebrusain quedó fascinada con su vestido de novia en la ceremonia a la que sólo asistieron sus familiares y amigos más cercanos akin akinosu llamó la atención por su elegancia la felicidad en los rostros de la pareja impresionó a todos los que asistieron a la ceremonia asterisco asterisco fiesta de boda y entretenimiento asterisco asterisco la magnífica fiesta nupcial celebrada tras la boda se convirtió en una noche de momentos inolvidables acompañados de música en vivo los novios bailaron su primer baile el baile romántico de akin akinosu y ebrusain hizo llorar a los invitados más tarde esa noche los invitados compartieron la felicidad de la pareja mientras bailaban con entusiasmo asterisco asterisco detalles de boda y sorpresas asterisco asterisco en la boda llamaron la atención los detalles de decoración e iluminación cuidadosamente seleccionados la tarta nupcial decorada con flores e invitaciones especialmente diseñadas añadió un color diferente a la noche las fotografías especiales de recuerdo regaladas a los invitados se convirtieron en un recuerdo significativo para quienes vivieron un día inolvidable asterisco asterisco palabras finales y planes futuros asterisco asterisco akin akinosu y ebrusain compartieron su felicidad y expresaron su gratitud a sus fans mientras la pareja da los primeros pasos de su matrimonio esperan con ansias los años felices que pasarán juntos aunque aún no han tomado una decisión clara sobre sus planes de luna de miel lo cierto es que el tiempo que pasarán juntos estará lleno de romance parece que el mundo de las revistas seguirá hablando del matrimonio de akin akinosu y ebrusain durante mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós